¿Está muerto, señora? A veces dicen eso para... Está vivo, pero mal herido. Ay, déjeme acompañarla, señora, por lo que más quiera. Ayudaré en lo que sea. Me quedaré más tranquila si... si lo veo. ¿Por qué me hablas así? No te entiendo. No, Pablo, es inútil. Voy a casarme. Los hombres son siempre los últimos en enterarse de las cosas. Está descarada. Se ha atrevido a enamorarse de ti. La he despedido para evitar molestias. Ayúdeme a recuperar el cariño de Pablo. Estoy desesperada. La desilusión de perderte fue la causa de su accidente. ¿Quieres casarte conmigo? La burla siempre ha sido odiosa, pero burlarse de un sentimiento... ¿Quieres casarte conmigo, Bárbara? Sí. Pues entonces no hay nada más que hablar. Y sé lo que voy a sufrir, pero pondré mucho amor. Soy tan tonta o estoy tan enamorada que tengo la confianza de ganar.